La'lalala, la'lalala. You hi! La'lalala! Todo está bien, no te tienes que estresar. A ti yo el sol a no te dejaré. Me enchulé la primera vez que la vi. Me enamoré cuando con ella bailé. Desde que hace rato se quería pegar. Tu suele palda contra la pared. Tu silo bajo, sabe qué le haré. Tú que eres ma' mina. Se le miró en los ojos. La música la muere. El quimen es yo rodando. Esa es otra fiesta, baby, si yo te cojo, te sirvo en la actividad, tú disfrutas de cojo. Vamos a dejarme de vos, ese vaso tiempo en un lugar, yo le yo, yo estaba coronando desde que era menor, porque todo se ve bien, pero de frente es menor. Hay un par de copas de más, y no tengo, me pedí pausa cuando iba por el quinto, le di una vuelta por el cuello con la quinto, ellos cuando me ven de frente quedan cinco. Solo la hace, solo la apaga, donde otra la gente se apaga, que está llamando mi atención por el que quiere que le haga. Tú quieres mami, yo le viro en los ojos, la mirra y se rellambe, el pinto de labio rojo, esa es la figura que está, baby, si yo te cojo, te subo a la actividad, tú dime este record. Tú quieres mami, yo le viro en los ojos, la mirra y se rellambe, el pinto de labio rojo, esa es la figura que está, baby, si yo te cojo, te subo a la actividad, tú dime este record. Cuando algo está pa' ti es inevitable, bebé, tus ganas son notables, vamos a hacerlo como si no le hacen ni televisión ni cable, esa mirada es la culpable, me estás mirando cuando, me dijo no lo pienses ni cuidámelo, por su cara se ve que se lo saboreó. Nunca sigo mirando y el balcón me vio, a mí me encanta cuando pones caras malas, me rellena los peines de bala y hasta de la corte en la sala, son poca buena. Yo estoy carnalo y tú mismo, yo no lo hago, yo siempre me pide, yo me saco de rojo, que a ella le gusta, la tengo lo que a comer, yo no lo he saco de rojo, mi 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 rojo. Yo no lo hago, mi rojo, 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 ¡Suscríbete! 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 Y si otra noche lo vuelve a mover, no sé, la serio Enquédate, sin sentimientos, quítate Poco de fumar y ya me arrebate Y si otra noche lo vuelve a mover, no sé, la serio Se le nota el gistro por fuera los cargos Quiero una bellaca y un palgo Llego al enqué de lo demás, yo me encargo Después que le di la cama, me dejo un charco Llego el cine, ahora voy a ponerse los tacos Con sus amigos, con el atraco Quiero un caco que le dé contacto Méntale bellas con el acto 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 Pero no necesito otro beso Como de esas que tú quedas Es mejor de ti el infierno Méntale bellas con el acto Que es que amo siempre que llevas Si yo vayas cuando te vas Yo me voy a conseguir amarte No me voy a necesitar Salud never No te quedas pa' creírme de la luna Aunque te alejo, tú eres la persona más cerca de mí Si mi cel se va a pagar, solo me hizo aquí Siente que hubo otra vida de tu agua, baby Pensé que te vi Esa manera que tengo Esa es el amor que me da Puedes a poco y me da Cada domingo en la ciudad Si tú me esperas El tiempo puedo volver Yo se lo puedo amar Ya te lo entero Te quiero tener otro beso Uno de esos que tú me da Está lejos de ti, el infierno Está cerca de ti en mi paz Y ahora más siempre aquí Y ahora ya cuando te vas Vamos a ver contigo a matar No me ves a los más, ¿a dónde vas? ¿Para dónde vas? Como un club Como un club Para mi alcalde Como un club Y para como un club Como un club Para mi alivio y un dios Para hablar Y me empiezas a buscar Siempre vio a salir Comenzar y nadie a ti Dicho tú Enseñar la magia potente Esa es el amor que me da Con el tabaco y melón Cada domingo en la ciudad Si tú me esperas El tiempo puedo doblar Se lo puedo amar Y ya te lo entero Pero necesito otro beso No me vas a acostumbrar No me ves a los más, ¿a dónde vas? Está cerca de ti en mi paz Y es que amor siempre caiga en la ciudad Y yo y ahora cuando te vas Yo me lo entiendo a matar No me ves a los más, ¿a dónde vas? A dónde vas Todos los días te imagino Cómo te debes ver sin ese valentino Con ese cuerpo asesino divino, ma Que yo esté pensándote, para mí es normal Todo lo que tienes a mí me gusta Vamos a comernos, baby, aunque no sea por mal Y si nos envuelve uno va a asustar Tienes cara que te gusta a ti y a ti A ver, romántico, te gusta a ti y a ti A ver, romántico, te gusta a ti y a ti A ver, romántico, te gusta a ti y a ti y a ti A ver, romántico, te gusta a ti y a ti y a ti y a ti A ver, romántico, te gusta a ti y a ti y a ti y a ti y a ti Es otra cosa, pero mi codillo dice que es peligrosa Una puerta, es una estima, a la que llega y a la destroza No le pongo frenos, esa nalga me la apaga el suelo Si se importa, no le gusta lo normal, presentemos Déjame verlo, yo sé que no hay nada más, pero no me lo he creído Me digo, no, esta noche te solo quería poniendo Sigo aquí, cuando vayas noches sin dormir Ya estoy pedo, no te voy a mentir Te hablé otra morrita al deducir que te perdí Y ya no hay más cosas que contigo quiero hablar Con otra piel yo te voy a olvidar De mi mente yo te voy a sacar Y ya nos verán pistear Jura cadena, besa y las revistas son del Instagram Y ya mantón, llevo en mi blog Guate Felipe es mi reloj Yo sé que tanto me costó Y ahora navegamos por el ley Y pa' Sinaloa me gustan bien Y las compañitas saben bien En mis brazos ya no vas a estar Y ya no vas a estar Y sigo aquí, seguiré yo sin poder dormir Todo cambió cuando te fuiste de aquí Ya me prometí, no repetir Y ya sea muy tarde pa' cuando quieras más Tú solita tienes que aceptar En mis brazos ya no vas a estar Y 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 ya no vas a estar No te interesa por un lugar que me va a ser por la convocación Me chale la pena de este mano del frío Y tú lo sos tan creyente que compone en el mío Ni siquiera me corte un miro mentido No me voy contigo 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 Kid Un mixto que ya te va bien En la foto me atende con el Y en el fondo me alegra porque de quererte también es mexa de querer Yo sé bien que en el amor a veces toca perder Que estar solo es mejor Pero sigo trañandote Solo bailar pero no bailo me pongo a tomar Para hacer algo en la primera que debo Me la traigo y solo la quiero pero me distraigo Solo bailar pero no bailo me pongo a tomar Voy a hacer algo, la primera que dejo, me la traigo Yo no la quiero, pero me distraigo Si arriba puede haber, si te acabo de cruzar Ahora es que te rogues, te veo que lo no acabas Yo no me doy en ti, tu mamita Lo que tengo más que sí que toque a dormir, está Quiero que me entiendes Tú te amo, tú eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, eres tú Y yo conmigo ya te conté, pero conmigo ya está caliente Todo eso en mí, no me enojo Conmigo y que mi amor te parecía un chorón Tu amor es como el de eso, te devaluó No sentí un momento pa' que te lo dejó Yo lo sigo a bailar, pero en vocal Lo me tomo a tomar Quiero hacer algo, dime lo que dejo Me lo traigo, echa no lo quiero, pero me distraigo Soy bailar, no me bailo, retengo a tomar Quiero hacer algo, la primera que dejo Me la traigo, echa no la quiero, pero me distraigo Se me la hacen de mentira pa' que me corra la mente Este, este se es un consciente Desde la solida, el corazón lo siente Me pasas un tiempo y lo siento presente No hay nada de salir, ahora yo te voy a decir Te vi con esa baby, baby, son de ready Tú por la que no tienes toda la calle, está muy en mí Yo lo sigo a bailar, pero no quiero, me pongo a tomar Quiero hacer algo, el primero que dejo Me lo traigo, yo no lo quiero, pero no me distraigo Hablo pa' contestarte, y tú te hablas pa' madurar Algo me dice que ya es muy tarde, pero no me dejó de preguntar Que lo pasó, que cuando estábamos bien se complicó Que no queríamos tanto y ahora no Te pido, te pido, te pido la fecha y acabó ¿Qué le pasó? Porque ahora estoy sola en mi soledad Amor que se viene, amor que se va No me pidas tiempo que eso no va Te pides y pides y no hagas nada Si pa' olvidarte no me alcanza el alcohol No hay botella que aguante a borrar este dolor Yo sí quiero una chance pa' vivir sin tu amor Pero esta tucha tan grande va de mal en peor Que no pasó, que cuando estábamos bien se complicó Que no queríamos tanto y ahora no Te pido, te pido, te pido la fecha y acabó ¿Qué le pasó? Que no pasó, que cuando estábamos bien se complicó Que no queríamos tanto y ahora no Yo sí quiero una fecha y acabó Que no estábamos bien se complicó Yo te extraño, te extraño Por una noche, a noche más Y yo te pido, te extraño Me siento cao, siempre saco Te pido, te pido, te pido, te pido, te pido Yo te extraño, te extraño Por una noche, a noche más Y yo te pido, te extraño Y yo te extraño, te pido, te pido, te pido, te pido Oh, yo te pido, te pido, te pido, te pido, te pido, te pido Cupido tiró la flecha y acabó ¿Qué le pasó? Te invito a dar una vuelta con los del espacio Las gatas se ponen fuertes y no van al gimnasio Los gatos se ponen locos, no sienten cansancio Esta noche yo te robo y cerramos el caso Uh, buscaré todo el día que a la noche caiga y ahora Uh, la noche no termina hasta que el sol salga En cámara lenta, te pegaste conmigo y no te diste cuenta De esta noche te suelta, no sé qué te tienta Me pediste un ferrete, lo hice 70-30 El party revienza En cámara lenta, te pegaste conmigo y no te diste cuenta De esta noche te suelta, no sé qué te tienta Me pediste un ferrete, lo hice 70-30 El party revienza Yo fui con la teleplay, vino por la casa sin wine Para ver mi place, no free Dime location, dime location Pone triple S como explanation Llámame Encima un after in the house bailando reggaeton y house En tu cuerpo te puse más Mi amor, ¿a dónde nos vamos? Te llevo a Miami a pasar el verano A un lugar lejano, tú y yo mano a mano Tú eres del espacio, tú iré de otro plano Ese culito me lo estudié, como para una tesis Como está tan buena, tú estás crazy Conquita territorio cuando sale con la bestie Como un besito para la selfie Es profesional, está jugando en primera La baby está internacional La conocen afuera, supiste mami En este momento ganaste esta carrera La velocidad le gusta, no te gusta y acelera Nos fuimos echando humo, humo Le gusta en argentino, quiere un campeón del mundo Baby, tú a la pista y es donde la mato Él me dijo, ya supiste y yo sabía hace rato Hoy la noche está perfecta, todos nos salen natos Todos miran porque he llegado del espacio Nos pegamos pa' que me baile, juntos nos quitamos este al aire Aprovechame la seguridad, nunca le deseo a nadie Me puse los valentí, ya te di la garantí Quema de fatality, dime si tú te has venido Donde hubo fuego, ceniza quedan, me quemo alcohol Que hay arena, me quemo el sol, baila morena Salió del mar como una sirena, nena, prendo y pásalo Amanecimos tú y yo, ya cada vez mejor Lo que pasa en la habitación, nena, prende y pásalo Espere todo el día, que la noche caiga Y ahora, uuuh, 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 uuuh La noche no termina, hasta que el sol salga Y en cámara lenta, te pégate conmigo y no te diste cuenta Que esta noche te suelta, no se te pretenta Me pedí que un perlete lo hice, se tenta que nunca El party revienta Sega muy cerca en los chitos, todo sube agua, pecajito Este party está maldito, estamos a fuego, estamos a nita Presión subió, hace calor Damió tu sol, esta noche te metí a hablar Ya que sigo, lo CEO del perreo Aunque no miren feo, saben que lo rompemos Ya que sigo, lo CEO del perreo Aunque no miren feo, saben que lo rompemos Mami, tengo lo de después Vamos allá, dos, dos, cinco, tres Ya termina lo que empecé Díselo cuando te desee A mí me encanta ver cómo lo prendes Conmigo el party nunca se suspende Quiero a mi casa, soy su bartender Y pasa a mi hija el cabrón que la atienda Hey, los cuatro AM, los cinco AM Con esa bebé yo no frené La invita alante porque se parte Qué bueno darte y hazte otra vez La lleve pa' Nicole, te va a mandar el sur Ahora está pidiendo que le asume el tour Tomando gorrosa que no es machine boom Estamos ready, la luna es llena Y con todos mis perros salimos a casar Si el party se pone y prendemos blonde De alguna gasta se me va a quedar A perrear Cámara lenta, te espérate conmigo Y no te diste cuenta que esta noche te suelta Yo sé que te tienta Me pediste un frenetelo Hice setenta, treinta Y el party divienta Sin cámara lenta, te espérate conmigo Y no te diste cuenta que esta noche te suelta Yo sé que te tienta Me pediste un frenetelo Hice setenta, treinta El party divienta Un día sin ti es un año perdido Si no me salvo de esta loma tú has cumplido El camino no se apartó Cada uno es listo suyo Y tú no sabes más Por el miedo es tuyo Esto no tiene fin Cancela su viaje Esta es hecha pa' mi Lo nuestro no se acaba ni después de la muerte Te bajé de la vida Volviendo para verte Tal vez tú no te fuiste y yo tengo la suerte Ya sé que me perdones antes de perderte Y ya prometimos que sería pa' siempre La lealtad es algo que muchos no lo entienden Tal vez tú no te fuiste y yo tengo la suerte Ya sé que me perdones antes de perderte Y ya sé que me perdonan Si no hostia Imen cao Trophico VALIA Tengo a los míos hablando italiano, de lunes a viernes son locos, me empate Tengo a mis haters diciéndome bata, modo shinobi y no erró canata Que se joda el sistema de gata, fuerza se gana y el gusto se gasta Estaba más bajo y ahora estoy en alta, si no se corren estos colos plata Me voy a poner más borracho que nunca, me fui pa' shippenshi y me gaste la funda Le escribo una barra, mi abuela difunta, ángeles me lloran mientras que me apuntan No sé, estoy bloqueando que cambien de ruta, odio su cara, mi cuerpo difunta Entro al estudio con calma absoluta, los míos lo escuchan, dicen que hijo de puta La gente es funeral, voy negro como Venom, comido del cap, soy adicto al veneno Soy 4x4, soy todoterreno, me dicen la pleta pa' reto, soy bueno Sé frontear pero no exagero, llega a cien, vine desde cero Dólares desde el extranjero, dicen que quieran ser raperos Más plata, más gato, pa' ropa, más pasto, más marca, más trato Nuevo di contrato, que me lo reparto, en pedazos exactos No sé, me hundo el marco, tráfico y no soy bro Me voy pa' Miami, me queda cabrón, me fui para España, me queda cabrón Me voy pa' Italia, me queda cabrón, es que soy un cabrón En esta liga yo sería lebrón, el equipo más chico, lo sé que campeón Japán cinco años, que fresco que estoy, a tu que parezca más viejo que yo Querían que quiebre, querían que enferme Me puse más fuerte, me puse más jefe Me puse pa' cheque, me puse pa' lefe Los diamantes, viví la zapa con reflex Me ven creído que soy argentino Si ven mi ropero parezco italiano Cuenta más alta que montes andinos Si tengo más fe que todo el Vaticano Nos llevamos todo, por eso venimos La ropa, los culos, los kilos, los gramos Le di tres sesenta, la vuelta al destino Subimos, lo logramos, mi chica también usa Jordan Y le gusta pasear en la alfombra Y le gusta dejarlo a la sombra Lo tuyo a lo mío, no lo nombra En la zapa tengo un par de cobras Le canto a la Sandra como a Donda Espero que Calle me responda Y lo mío espera en otra ronda Mi chaleco Moncler, esa prueba de bala La liga, soy dosis en Dallas Estamos bien, estamos trendy Comparte el check, compro un Bentley Si me tiran, no me ofendi Llego al hotel y nos le gusta el lujo Más perdido, te lo juro muy friendly Aguantando la cana es tan difícil Y más cuando tú me la pones easy Uh 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 Call me, yo que amo a ser tu yorby girl Me gusta cuando te comeres pleasy My baby girl Honey, deep in the morning Y tú estás calling, yo acabo de verte, baby Honey, deep in the morning, y tú sigas calling Hoy vamos a vernos, baby Honey, deep in the morning, y tú sigas calling Yo acabo de verte, baby Honey, deep in the morning, y tú sigas calling Hoy vamos a vernos, baby La mirada cielo y los pies con el sol Mandándote canciones en notas de voz Están buscándome, están tirándome Pero ninguno de todos esos ojos Es que si tú quieras otra, yo digo Bogdan Ella pasó a ser parte de mi sombra Que ella me busque a mí, eso no me asombra Ella se va a arrepentir si me nombra Dime cuando piénsame, ¿qué estás pensando? Es que no tenerte aquí, me estás matando Baby, te quiero pa' mí Te quiero solo pa' mí, nunca pasa Si se enteran, fuck that, chingamos y play back Yo tinteo el make back y te quito el full black Baby, where you at? Yo le llego like that Tú relax, yo te abajo, lay back El regalo de trabajo, mami, apúrate Si te miro mucho, mami, escúchame Toma pa' la presa, baby, cúrate Conmigo no hay problema, mami, úsame Me gusta cuando te pones pachosa, baby Aquí tú mandas, no te me pongas nerviosa, baby De mi camita, mi combi favorita Desde madrugada y tus amigas sin ropitas Honey, hey, in the morning Y tú sigues calling, yo pa' mo' 对 raspberry Honey, baby, in the morning Y tú sigues calling, yo pa' mo' enamor de ella Honey, hey, in the morning Y tú sigues calling, yo acabo de verte, baby Honey, in the morning Y tú sigues calling, yo pa' mo' daughter憂'辣, baby night party, baby, yo no tengo amigunces, baby Ichi, filo mucho, chino sepid York videos de puta, sé que te voy a hacer Refundir Así que casi para, pongo a mi cara Que no se te paga, sino que te apara Yo no estoy creyendo, abre mi espalda Y nada, abre tu frente Así que despegueo aquí, si no te alteres No te convenes, sabes que hay que ver Que la idea le ordeno Sabe como son, tengo el say, tengo el tune Y yo quiero intentar la copiación de todo Y ahora lo sé, ¿dónde están? No le creo ¿Por qué le dije bye bye? Pero no lo veo En mi brazo ya no están ¿Por qué no me arreglar? Mírame en el reloj Quiero que tengo, baby, charte de salud Ya sigo viendo que quieras pa' mi luz Tengo varios locos que no me da aquí tú Dime tú, dime tú Así que despegueo aquí para, pongo a mi cara Que no se te paga, sino que te apara Yo no estoy creyendo, háblame de nada Ahora que estoy frente, sé que despegueo Estamos viéndolo en otro plano Right now, pa' usted no hay caen Como pa' venir a molestarnos Mi bien les hace mal Los guachos ahora están haciendo plata Dejé la esquina casi para salvar quien se rescata Me criticaron por buscar un sueño en una tuca Como no les comparte premio pa' yo sigo un rata Me acostumbré hace rato, pa' mi no son un reto No existiría a mí, lo tuviese que dice el reto Sé bien que eres real conmigo, yo ya estoy completo Tengo valores que no pasa acá, me heelectremos Todo a cosa, todo a cosa, todo a cosa Sé algo que tengo ahí, salte de salud Chico y believeme enanden, siquiera pago mi luz Tengo varios locos que no me da aquí tú Dime tú Dime tú Cuando te besé, sentí que vos sentiste cosa, entonces supe que Sé lo que me da paz, lo que andaba buscando Que esa felicidad, casi que andé sangriendo Quiero ver que es feliz, mejor que sea lo de mí Debe incondicional, como pego a su amor, te sigo amando Sé lo que me da paz, lo que andaba buscando Que esa felicidad, casi que andé sangriendo Quiero ver que es feliz, mejor que sea lo de mí Debe incondicional, como pego a su amor, te sigo amando Gamas conforme, cambo en esta gama y cordeo es un partido Fue una llame, fue una extensión, me hizo lo que andé el mío Vamos a ver, no con frío, calor, tring y me flipo y andan En todo lo que viene, estoy diciéndole todo, baby Me vine a agarrar a la vez, te vivo entando con aquel No lo sé, no me voy a meter, pero esta noche no es mentirosa Cuando te vayas, sentí que vos sentiste cosa, entonces supe que Y ya sos feliz por el sol estoy mirando para arriba con los niños estamos sol es donde saca canciones nos quedamos sin esto es mi crew somos del DIN 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 si no ven llegar parecí mi top trip no me nace en pares mientras rompen el flip a lo cual como una Nicky esa es mi chichi chichi hey yeah tienes que tratarme como un ninja no comimos bien en la calle si me tengo pero podemos ver no hay que pasar que poner no hay que pasar siempre sentimos que el tiempo no es suficiente ahora ya se que quedan cosas de entierre que las cosas de los ojos todos se me encierran lo que tengo es buena lo que tengo es de mala amar para ti estoy bajando sin alas alguien para que tienen ganas de tener mi cara pero me ha pagado por esto si no juro que se los gastaba estoy concentrada estoy enfocada con la mente limpia con las cosas claras por casa como un amigo de tener más claro con las cosas claras no me quisingan es suyo ganantemente pésame 120 150 機 arab6 under cada noche me está buscando hay luna llena y la loba estamos callando hoy en el party Como volando, ni un par de pasos y vi que me estaba mirando Oh, te acercaste y me pediste fuego pa' ensandarte un blon Ni lo pensé, ni lo saqué de la boca, lo aprendí y te disfruté Tras del humo no se ve, no, no se ve Acérquemos un poquito a ti que lo conoce Tras del humo no se ve, no perro y va a te ver Una hora do voce, ya se diré que yo falo tanto Tras del humo no se ve, no, no se ve Acérquemos un poquito que te quiero conoce Tras del humo no se ve, no perro y va a te ver Una hora do voce, ya se diré que yo falo tanto Da calor cuando llega perto de mi, que vontade de sentar em você Faz daquele jeito do macetín Mira a mi, a la de, por cara a fumaça tu sai em mim Tomamos tres flores de prazer, olha nos olhos, olha nos olhos Vai, vai, sentando, quicando, jogando pa' trás Vai, vai, esse cabrón ele perde mais Vai, vai, sentando, quicando, jogando pa' trás No perro y va a te ver Tras del humo no se ve, no, no se ve Acérquemos un poquito que te quiero conocer Te lo muevo en HD, no perro y va a te ver Una hora do voce, ya se diré que yo falo tanto Te estoy estudiando, cielo que te mata Te conté un perreo sucio, no, no sé de nada Número de cuarto, cinco cero nueve Disfruta mi cuerpo antes de que me lo lleve Que no existe na-na-na-na-na-de Como yo no existe na-na-na-na-de Nadie quiere que me lo haga tan, tan bien Voy a hacer que te metan, eh, 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 eh Oh, 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 oh Te acercaste y me pediste fuego Pasando el pulmón, ni lo pensé Que lo saqué de la boca, lo aprendí, te disfruté Tras del humo no se ve, no, no se ve Acérquemos un poquito que te quiero conocer Te lo muevo en HD, no perro y va a te ver Una hora dos botellas y directo para que Detrás del humo no se ve, no, no se ve Acérquemos un poquito que te quiero conocer Te lo muevo en HD, no perro y va a te ver Una hora dos botellas y directo para que Estás escuchando el sonido de DJ Gau ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video